Entre la buena y el malo, aquí me siempre quedan bien La ganancia de ti, te veo tan lujo que yo Y tú no soy mi persona, que es de seguida que es tarde La ganancia de ti, te veo tan lujo que yo siento Y cuando me beso, te quiero de mi alma La ganancia de ti, te veo tan lujo que yo Y cuando me beso, te quiero tan lujo que yo Y cuando me beso, te veo tan lujo que yo Y cuando me beso, te veo tan lujo que yo Y cuando me beso, te veo tan lujo que yo Y cuando me beso, te quiero tan lujo que yo Y cuando me beso, te quiero tan lujo que yo ¡Arriba! ¡Arriba! La ganancia de ti, te veo tan lujo que yo Y cuando me beso, te veo tan lujo que yo Y cuando me beso, te veo tan lujo que yo ¡Arriba! ¡Arriba!